El Semillero de Videojuegos es un espacio investigativo en donde lo que buscamos es fortalecer los conocimientos de diversas áreas relacionadas con el desarrollo de videojuegos. Yo toda la vida fui muy gamer, jugué mucho videojuegos, entonces ya cuando entré acá a la universidad me encontré con la oportunidad de empezar a darles vida, no solo utilizarlos sino también poderlos generar yo mismo, entonces ya iba como por cierta parte todo el gusto que ya les tenía. La idea de este taller en particular es desarrollar un videojuego en dos semanas, el videojuego se llama Delta Tactics y es un juego de infiltración y estrategia, es un juego en el que vos controlas a un equipo de SWAT de infiltración en una serie de escenarios en donde son necesarios, entonces vos sos el que planea toda la infiltración, vos sos el que planea paso a paso que hace cada miembro del equipo táctico en cada momento y vos sos responsable por las vidas de estas personas y eso lo estamos reflejando desde la parte gráfica, desde la parte de sonido, desde la parte de mecánicas, en donde vos de verdad puedes llegar a la sensación de que sos el que está dirigiendo esa infiltración. No solo somos ingenieros de sistemas sino que también invitamos a artistas digitales de toda la ciudad, invitamos músicos, invitamos gente de la parte logística pues de producción, administración para poder desarrollar videojuegos con los equipos multidisciplinares que son característicos de esta área. Nos dividimos como por el área de conocimiento, aquí tienen al departamento de arte que pues trabaja todo lo que, pues han trabajado lo que es modelado, han trabajado ilustración, son los que nos dan los assets, pues la gráfica de cómo se ven las cosas en el juego. Muchachos, díganoslo. Pues no solo es hay tan lindos el grupo de semillero de investigación que es un videojuego, no. Pues es de verdad publicarlo, mostrarlo, que esté en las principales plataformas de distribución, pues de Apple, de Samsung, pues del Android Store y en web. Cierto que esos son nuestros mercados objetivos por el momento. Y este es nuestro departamento de producción, que son los encargados de toda la parte logística de la... porque aunque no parezca, hacer un juego es el 60% del trabajo, el otro 40% es lograr que el mundo vea ese juego. Es el departamento de programación, ¿cierto? Al cual pertenezco yo. Somos los encargados de darle vida al juego, ¿cierto? De ensamblar todas las partes y hacer que se mueva con tal manera. Cuando tal personaje se encuentra en tal situación, pasa tal cosa. Somos los arquitectos que hay detrás de todo lo que nos entregan. Pues hay como algo muy, muy, muy raro que me parece a mí. Tenemos el músico que tenemos aquí, es un biólogo de la Universidad de Antioquia. Pues, que en realidad muchas veces no es con tu formación profesional, sino con la pasión que de verdad te mueve, que vos puedes aportar a este tipo de experiencias. Y es el que hace las pistas de sonido. Él es el que diseña toda la parte sonora, desde las pistas, pues la música de fondo, también los efectos de sonido. Pues Latinoamérica y en particular Colombia es un mercado emergente, porque hay empresas extranjeras que se están viniendo para acá. Porque el próximo boom grande que hay en el mundo de videojuegos es aquí en Latinoamérica.